El senador William Torres mencionó que hoy hay un plan de la derecha para recuperar el poder. Ha dicho que en la marcha de ADCOCA mostraron que hay un plan. También ha dicho que hay un plan contra el trópico de Cochabamba. No se puede permitir que vuelva a ocurrir un golpe de Estado. También se ha pronunciado ante los antinacionales que están atentando contra los líderes bolivianos. También el senador Leonardo Loza mencionó que si hubiera un golpe de Estado en el trópico, el trópico sería el primero en movilizarse a la cabeza de Evo Morales. También ha dicho que hoy Evo puede volver a ser candidato si así lo pide en la base. Vamos a escuchar pasajes de la intervención del senador Leonardo Loza. Gracias Ramiro. Bueno, ciertamente es coincidente todo lo que dicen los hermanos, tanto Leonardo o Alberto, así como Nelson. Creo que coincidimos plenamente en que se trata de un plan que no solamente, yo tengo un agregado más ahí, que no solamente se trata de un plan nacional, sino más bien un plan que viene de Estados Unidos, de un plan que pretende recuperar el gobierno para la derecha, para que controlen ellos, para penetrar nuevamente con la CIA, que además ya lo están, eso no se puede dudar. Podrán disfrazar de ONGs, podrán disfrazar con otras nomenclaturas, otras organizaciones, pero creo que todo lo que está pasando, lo que ha pasado en la marcha de Adepcoca, ya demuestra definitivamente que acá está en marcha un plan. Un plan, por un lado, que va a atentar contra la democracia, y por el otro lado, eliminar políticamente, no solamente al hermano Evo Morales, sino a toda una región, como es el Trópico, pero además a sus líderes, como son Leonardo, o Alberto, o Andrónico, en fin. Y creo que ese es uno de los grandes temas que debemos tratar, pero además establecer un plan, porque no podemos permitir que eso ocurra. Desafortunadamente hay bolivianos antinacionales, esta palabra mucho no me gusta usar, pero tengo que hacerlo, que están atentando contra la soberanía del país, contra la soberanía del Estado, con este tipo de acciones. De modo que creo que las opiniones y los análisis, tanto de Nelson como Leonardo y Alberto, son ciertamente acertadas. Hay un plan que está en marcha, y ese plan es absolutamente visible. La presencia de la señora Amparo Carvajal en la marcha, una señora de avanzada edad, que tiene, por supuesto, por producto de la edad, hasta dificultades de caminar, es explicable que esté presente en una marcha de esta naturaleza, cuando frente a hechos criminales, donde cerraron la vida de más de 37 bolivianos, hermanos nuestros, tanto en Sencata como en Sacaba, ella nunca se ha pronunciado. Es posible entender que se precie de ser defensora de derechos humanos cuando no pelea por todo o por igual, sino está tomando partida por un sector. La presencia del diputado Gutiérrez, de creemos, hay imágenes, la presencia del periodista Gómez, y muchos otros actores de derecha, de la ultraderecha boliviana, expresan definitivamente y dan fe de que la mar, está en marcha en este plan siniestro de tratar de defender, no solamente al hermano Emo Morales, sino a un conjunto de actores políticos, entre ellos destaca a Leonardo, a Gualberto y, por supuesto, Andrónico. Y estos son los temas que hay que advertir, y creo que el pueblo de Bolivia también debe saber. Muchas gracias, senador. Vamos a ir nuevamente con el hermano senador Leonardo Loza. Él nos pidió estar hasta las 11 de la mañana, le consultamos si todavía nos puede acompañar, o de repente ahí nos dirá Leonardo si puede estar a la vía, pero hay todavía mucho que hablar. La consulta es lo que decía el doctor Nelson Cox, y también coincide el senador Torres, este plan negro que de repente identifica a líderes del trópico de Cochabamba, dicen, en análisis, podría estar vinculado con un plan más nacional, hablar de dividir, hablar de hacer peleas internas, y ahí aprovecharse la derecha, haciendo ver como que algunos líderes nuestros, a través de los medios, pretenden criticar o pretenden dividir. Es decir, ¿tendrá algo que ver este plan negro con un plan más nacional de la derecha organizada? ¿Cómo vemos este criterio, hermano senador? Tal vez también rescatando algunos elementos que dijo Nelson, rescatando otros que dijo Gualberto y también el senador Torres. Adelante, por favor. Bueno, quizás antecitos, hermano Gamiro, me hacía de acuerdo el doctor Cox, yo quedé indignado cuando nuestro ministro de gobierno, no sé, en pasadas meses dijo, vamos a consultar o vamos a pedir informe a la Embajada Americana. Oye, ¿desde cuándo pues un gobierno del MAS y PSP vive consultando a las embajadas? Es un tremendo error. Segundo, claro, a ver, si algo pasaría, un nuevo golpe de Estado, ¿quién se movilizaría? Con fuerza, con claridad, es el trópico de Gochabamba, es Evo Morales, que sepan algunos que andan por su detrás queriendo afectar. Si algo lo intentaría en este momento o después, hacer un golpe de Estado a nuestro gobierno, a nuestro presidente, la primera región, el primer departamento, va a ser Gochabamba, principalmente la región del trópico de Gochabamba. Eso es nuestra característica, eso es nuestra lucha, siempre lo hemos demostrado, y eso no le conviene pues a la derecha, por eso seguramente, posiblemente, juntos nos atacan, ¿no? Tercero, perfectamente comparto con nuestro doctor Cox, ya esto no es cuestión de Evo Morales, de Andrónico, de Leonardo, de Gualberto, esto ya tiene una intención nacional, ellos saben, Evo Morales sigue siendo un toro en la política, sigue siendo lo que siempre ha sido, un líder nato en la política, y tiene todas las condiciones y todas las posibilidades, además, un derecho de poder volver a ser candidato, si así lo deciden los movimientos sociales o el instrumento político del país. Eso se lo saben, clarito, porque los liderazgos no caen de noche a la mañana, al liderazgo no lo hace el cargo, ellos tienen que saberlo, lo hace la lucha, la realidad. Muchos podemos ser jóvenes en esta lucha, pero no por eso voy a creerme el señor, ¿no? Entonces, hay una clara idea de que si al Evo lo dejamos, su liderazgo nos va a vencer y va a ser candidato. Encino, es completamente compartible con lo que decía el doctor Cox. Pero, hermano Damiro, voy más allá. Evo Morales no solo es una referencia nacional, Evo Morales siempre ha sido un dolor de cabeza para el imperio de Estados Unidos, para las logias del mundo, que están, en el caso de nuestro país, que estaban acostumbrados a robarnos, a sostenernos divididos, saquearlos de cruz natural, así como lo hacen en otros países. Entonces, hermano Damiro, el interés de anularle, de liquidarle, de inhabilitarle, de culparle, no solo ya es un tema nacional en nuestro país, sino es un tema internacional. Si Evo Morales llegaría nuevamente a ser presidente de gobierno, sería otro peligro para Estados Unidos. Otro toro más ahí que va a levantarse. Y detrás de todo eso está, cuando un gobierno está en blequete, como alguien diría, pues ellos están trepados, así como pulpos, como garrapatas, encima de nuestros recursos naturales, así como el litio. Por eso también ha sido el golpe. Y todavía tienen grandes intereses en nuestros recursos naturales, principalmente en el litio. Entonces, pues, Evo Morales tiene una clara idea de que los recursos naturales es de Bolivia para los bolivianos. La industrialización se hace con los bolivianos y eso no le conviene, pues, a grandes logias de afuera. Entonces, por todo lado, usando a nuestros propios compañeros, tienen que tumbar la Evo Morales. Tienen que afectar la Evo Morales. Si lo dejan, tiene todas las probabilidades y las condiciones de nuevamente ser presidente y no nos van a dar ni un pedacito de litio a nosotros. Bolivia va a ser potencia. Eso es el interés. Y lamentablemente, la derecha ahí vive, pues, no siempre ha vivido bajo la manga de los grandes logias de afuera. Siempre así se han criado ellos políticamente. Entonces, hermano, a mí no solo hay un interés nacional en tumbarle a Evo Morales, sino hay un interés colonial, hay un interés neoliberal desde afuera. No sé si será la cabeza de Estados Unidos u otros países que están interesados en nuestros recursos naturales que no les gusta y no les va a gustar que Evo Morales vuelva o puede ser candidato. Entonces, yo considero a ese nivel porque la geopolítica del mundo con las guiedas y toda esa situación cambia. Estamos entrando a diferentes problemas y que Bolivia tiene una gran solución es el tema del litio. Y por eso, si tienen que tumbar líderes, así como decía en su debido tiempo, van a hacerlo. Y lamentablemente algunos de nuestros compañeros intentan o se prestan a esa situación. Entonces, hermano Romero, yo tengo esa percepción, pero estamos aquí firmes. Solo muertos vamos a abandonar a nuestro hermano Evo Morales. Seríamos popas para desconocer, para intentar pisotear. seremos descerebrados para pisotear, para desconocer la lucha de Evo Morales. Así que vamos a estar siempre a su lado. Vamos siempre a acompañarle. Yo me preocupa personalmente bastante su seguridad de nuestro hermano Evo Morales. El doctor Cox me hacía mención, no es casual que se haya perdido celulares y otras cosas. Tanta amenaza todos los días. Un temita más antes de despedirme, yo tengo otra actividad. En otros países, fuera de nuestro país, a los exmandatarios lo siguen diciendo presidente. Solo en nuestro país, no sé si por costumbre interno, expresidente decimos. Hace poco nos visitó el expresidente Zapatero de España. Llegó con su propio equipo de seguridad, otorgado por el Estado español. Pero en nuestro país no. Es mejor si a Evo Morales le pasa algo, pareciera eso. Se preocupa, pero como trópico de Cochabamba, como federaciones, estamos trabajando nosotros en su seguridad de nuestro hermano presidente Evo Morales para que no le pase nada. Así como lo vamos a cuidar de tantos ataques que vienen políticamente, pero también es nuestro deber cuidarlo físicamente. Así que, hermano Ramiro, yo me despido con las consideraciones, con las disculpas correspondientes de usted, del hermano William, del hermano Alberto, del hermano Cox, siempre unidos. Nunca callarnos ante la injusticia. Así es. Muchísimas gracias, senador, muy amable. Y estaremos en una próxima compartiendo también. Tenemos pendiente un compromiso, un programa, un nuevo programa, y les recuerdo al hermano senador, prontito lo estamos inaugurando, hermano senador. ¿No? Así que, Ramiro, estar buscando un nombre para ese programa, la semana, una o dos horas vamos a dirigir entre Gualberto y yo, Andrónico. Así que, no solo para hablar temas legislativos, sino temas como esta, y ya, ojalá la siguiente semana podamos inaugurar ese nuevo programa para nosotros, hermano Ramiro. Muchas gracias, y hasta luego. Así va a ser. Muchísimas gracias, hermano Leonardo. Hermano diputado Gualberto Arispe, la misma consulta va para usted. ¿Cuál es la percepción de todo este tema, pero relacionado a la derecha nacional y de repente a intereses internacionales? Bueno, hermanos Ramiro, creo que está claro ante la opinión pública el hecho de que nuestro hermano Evo Morales transite por un departamento, por una región, eso de antemano preocupa a la derecha, pero también me parece que ahora preocupa a quienes lo atacan y que es desde nuestro mismo gobierno. Eso es lo que todavía no ha sido en este momento. Parece que están con algunos fines electoralistas con una visión más adelante. Están en su derecho, pero creo que hacer y trabajar de esa manera no es lo correcto. ¿Y por qué el ataque a Evo Morales? ¿Por qué tratar de desacreditar la gestión de los 14 años, desprestigiar, tratar de envasar, tratar de ensuciar, prácticamente para hacerlo ver mal ante la opinión pública y de esta manera desacreditar ese liderazgo que tiene? Entonces, en mi opinión, el ataque va por ahí y lamentablemente alguna gente, no sé, intencionalmente o de manera desuplicada, sigue ese fuego, sigue ese fuego, tratando, o sea, de buscar siempre algún error, Evo nos ha abandonado, en algún momento se ha escuchado, el comandante no abandona a sus soldados, oiga, yo solamente respondo a esas personas que están totalmente desubicados y que siguen con su cantaleta en algún dato, si Evo no hubiera salvado su vida, estimados compañeros o como se les puede llamar en este momento o ex compañeros, no estuviéramos en el gobierno, no hubiéramos recuperado la democracia, no hubiéramos luchado, eso tenemos que saber perfectamente, el plan era eliminar a Evo y después sin líder el movimiento socialismo y sus sectores sociales entrar en disputa que esto me toca, que yo voy a ser candidato, tal, 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 como se le ve en algunos sectores sociales el interés a cargo. Entonces, eso es lo que hubiera pastado. Acá facilito dicen pues, nos ha abandonado, se ha ido, no compañeros y compañeras, nuestro hermano Evo ha salvado su vida para que nos pueda orientar, sigue, además sea factor de unidad dentro del movimiento campesino. Hay que recordar pues que históricamente cuando el movimiento campesino estaba unido, cuando el movimiento campesino con el sector de las áreas urbanas estaban unidos, si eso hubiera pasado en la antigüedad, ya cuando peleaban nuestros hermanos con pensamiento de izquierda, estoy seguro que hubiéramos tomado el poder antes que incluso quien les habla, quien nazca, pero no ha podido ser. Entonces, en resumen, Evo es el factor de unidad, de una aglomeración del conjunto de los sectores sociales y los gremios organizados en nuestro país y eso es lo que preocupa a la derecha internacional. Como Leonardo decía, Evo está en todos sus derechos de hacer política, en todos sus derechos de incluso poder ser candidato a una próxima elección, pero acá ¿qué es lo que se busca? Ya no más quieren anular, ya no más quieren desprestigiar, ya no más quieren envasarlo con una y otra cosa. Yo creo que eso es hacerle el fuego a la derecha y aquí, hermanos y amigos, quiero hacer algún recordatorio. Yo me acuerdo y mi persona ha sido también quien ha repudiado un accionar dentro de nuestro gobierno nacional de un ex viceministro que Evo estuviera ya enloquecido con el poder, hablaba de síndrome de Ubris, creo, y demás, y después yo le inventé otro síndrome por haber dicho aquello. Hoy día es el mismo personaje ¿de qué habla? Habla de una tercera opción, habla de formar otro movimiento. Oiga, ¿dónde estamos yendo? ¿dónde estamos yendo? ¿y a quién responde? ¿a quién responde este personaje en este momento? Esos temas son los que nos debe preocupar dentro del movimiento socialismo y nosotros no nos vamos a callar porque nosotros sí hemos subido, porque nosotros sí hemos vivido bajo las balas aquí en la región del Tópico de Cochabamba y tampoco vamos a permitir que cualquier personaje se aproveche de la lucha de todo el movimiento campesino, de todos nuestros hermanos, tanto el campo y la ciudad que hayan dado sus vidas para tener una democracia, para gobernarnos en sí nosotros, algunos estén sacando recursos económicos